¡Suscríbete al canal! Que estaba ahí un poquito escondido De hecho, ni siquiera he visto todo el mapa No es necesario completar todo lo secundario Ni todo lo coleccionable Ni nada para conseguir el platino Y eso es algo que casi que agradezco, la verdad Porque dije, por ejemplo Los puestos estos rebeldes Son bastante repetitivos O yo que sé O los contratos estos de rescate Seguramente sean interesantes Para conseguir alguna armadura guapa Si los haces todos Pero bueno Como no me lo han pedido para ningún trofeo Pues es algo que no he terminado de hacer Quizá lo juego, quizá lo acabo jugando yo por mi cuenta Pero bueno, chicos Me queda un trofeo Que es el de Sabotear los cuatro Calderos que hay Y me queda este Que estaba aquí escondido Y que por lo visto Está bajo el agua Ya El ácido hará que acabe antes con ella Hay un galámpago por aquí Había un chascafauces Y ahora mismo, ¿no? Lo estoy viendo Y está el... Ah, mira, ahí está Aquí está el chascafauces Está el galámpago A ver, yo creo que lo suyo va a ser Que no me vean Lo suyo va a ser evitar que me vean Es difícil ¿Seguro? Yo creo que no hace falta, eh Aloe Yo creo que no va a hacer falta Por cierto Esto lo estoy completando Tan solo un día después de pasarme el juego Eh... No es muy largo el platino No es un platino difícil, eh No es un platino difícil Y de hecho La cosa de no tener que completar Todo lo secundario Hace que... Hace que sea incluso más corto, ¿no? Vale, me voy a camuflar aquí con las algas Hay un chascafauces ahí delante Vale, más vale acelerar De hecho ¿Puedo ir por aquí? Sí Y puedo subir aquí ¿Puedo subir aquí? Parece que no Pero bueno, los chascafauces tampoco me va a haber ahora mismo ¿A dónde salgo, tío? Puerta de caldero Podría permitir acceder al interior del caldero Ya, pero yo no puedo acceder ahí arriba Chascafauces que está por aquí ¿Eso qué es? ¿Un cofre? Un montón de suministros moderados Se va a poner tonto el chascafauces Ya, pero necesito que salga del agua Necesito que salga del agua Ahí Vale Y... Todo esto le va a tirar un explosivo y... No lo he quitado mucho, eh Vuelve, vuelve, vuelve Tengo poca plataforma aquí No, no me estás sacando el chascafauces, eh A ver que se ponga ahí, que se ponga ahí duro Estaba esperando a ver si afilaba Componente destruido Sí, sí, componente destruido Chascafauces que caiga ya, por favor Gracias Bueno, vamos a coger las piezas que haya soltado Y ahora vamos a buscar la entrada A este caldero Que... No tengo ni idea de dónde está la entrada He venido por allí atrás Ah, amigo Amigo, es por aquí Pues está guapo esto, eh Un caldero... Un caldero subacuático Está guapo, eh Vamos para adentro Espérate, espérate Sí, por aquí, ¿no? Sí, sí, no podré salir Hasta que se haya completado todo Vale, vale, vale Lo sé Me gustan más los chascafauces Cuando no puedo olvidarme ¿Las chascafauces, tío? Aquí Pues sí, más chascafauces parece Sí, sé que si pulso el E3 Voy nadando más rápido Lo sé, lo sé Gracias por la información, eh Me he pasado hoy al juego, eh Quizás son... Son comentarios que nos podemos hablar Están creando corrientes En el agua Están creando corrientes Tengo que ir hacia arriba, ¿no? Porque no veo otra... Opción Vale, estamos aquí Estoy dentro Hora de encontrar el núcleo Y aprender nuevos sabotajes Eh, sí Eso es lo que toca ahora Hexatanga Podría usarla para Tratar hasta la cornisa Sí Vale, ya desde aquí puedo agarrarlo Sí Agarramos Y para arriba Dale, 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 dale Sí Voy a coger esto antes a lo ir No veo nada más Ah Creo que eso está descartado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tiene que haber una forma de salir de esta habitación Tiene muchísima luz Vale, pero hay un escudo Por aquí no veo dónde subirme Ahí sí Pero voy a necesitar la caja Vamos a probar Supongo que sí Porque si no Vamos a hacerlo si no Vale, dale, dale, dale Se ha quedado La barra se ha quedado ahí enganchada Detrás viene otro No me he fijado No sé lo que es Pero detrás viene otro Que ha explotado así Acá se está muerto ya Y otro, que es otro hormigero Otro hormigero Venga, buenas Venga tú Vale Ese está muerto ya Vale Tío, por favor Estaría bien que me dejas 6 Vale Estaba yendo bien Porque si no No me habrían saltado justo Cuando estaba yendo yo con la caja Estaba yendo yo bien Con la caja Y la caja Al agua Eso parece Vale Fácil, ¿no? De momento Vamos bien con este caldero, chicos Que como digo Es el último Es el que ya Va a desbloquearme Todos los sabotajes que me faltan Bueno, al margen de que después Que haga sabotaje O bueno Algunos de los sabotajes Habrá que Habrá que Desbloquearlos Posteriormente ¿Está cerrado? Vale Me fue por ahí ¿Qué es eso que pasó por ahí arriba? No lo sé Vale Llegamos hasta esta zona Ahí arriba No parece que podamos llegar Avancemos por aquí Hay muchas conchas, ¿no? Mucho Mucha cosa marina Parece que sí Que hay que subir aquí, ¿no? Uf Pensaba que no le iba a dar tiempo Vale Lo botemos aquí Y esto es el núcleo Vale, eso es un desgarra mareas No son debiles contra nada Los Los cavadores estos Aguantan el fuego Pero Me va a explotar O sea ¿Qué corto se ha quedado? ¿Por qué me he caído? O sea, caída ha sido Súper gratuita, ¿no? Y si yo no me he movido Ah, pues nada Ahora que buscar otra forma De llegar Ahí estoy viendo ya De momento ya estoy viendo Y dos Dos cavadores Aquí por otro lado Un chascafauces ¿Cómo que con cuidado? Con cuidado nada El chascafauces Lo voy a reventar Ahí, ahí He reventado el depósito Al carrer Por lo menos ¿Por qué no ha explotado La de este otro? Déjate Déjate tú De tanto movimiento Anda Venga Que te vayas al carrer Tío Venga, ya está El carrer del cavador Por alfa Estos son los dos Que había allí Creo que sí Creo que sí Yo no he matado Otro cavador Efectivamente He matado otro Que es este de aquí atrás A ver Dame los recursos Que tengas por ahí Vale Todo lo que tenga Yo me lo quedo Y ya Algo en la utilidad Se encontrará Ahí estoy viendo Una zona de sabotaje Parece que sí ¿No? A ver ¿Qué van con un temporizador o qué? Ah Van con un temporizador Vale Vale Van con un temporizador No es ahí abajo ¿No? Sí Estos van Estos no se cierran Esto es Parte de la estructura Pues podemos sabotear Desde aquí Eso Claro Eso te voy a decir Que Desde aquí Va a estar complicado El tema Probablemente Esto se va a inundar En algún momento Vamos a hacer algo Se va a inundar Y entonces ya podamos acceder ¿No? No lo sé Desde aquí Parece que lo único Que puedo hacer Es bajar Allí hay para sabotear Un enlace de red Aquí parece Que lo único Que puedo hacer Es bajar Vamos en lanzavirotes Está guapo Está guapo Realmente me gusta Porque tiene una cadencia Tiene una cadencia brutal ¿Se puede recargar esto? Ah no Claro No se puede recargar Porque no tengo más Ahí ¿Ves? Ahora se carga Bueno Vamos a soltar El ECR Nunca había visto Yo creo No recuerdo Ninguno así En plan ascensor Los cargos Ataques silenciosos Mejor ¿Tú por qué te has dado la vuelta? Explícamelo Explícamelo Te tienes que morir Te tienes que morir Lo siento mucho Señor cavador Pero Te voy a matar lentamente De forma sigilosa Para que no sufríase Pero te has puesto tonto A ver mira Esto vale para subir El nivel del agua ¿Veis? Lo que decía yo antes Exploro la sala de bombeo ¿Es esta de aquí? ¿La sala de bombeo? Esto no se lo que es Aquí no es El lacio no le agraga si nada ¿Son resistentes al lacio? Ah bueno Son resistentes a todo Ah ok ¿Ahora ya va a llegar? Vale Rápido 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 Uy 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 Se iba dando la vuelta Aquí mi amigo Nada nada Al carrer Al carrer Muertos Ok Siguiente paso Por ahí se puede subir Pero es a donde he subido Antes ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora mismo? Tengo que explorar esto Porque por aquí ¿A dónde vamos? Por aquí vamos a coger Estos recursos Y ya está Hay que explorar La sala de bombeo Pero por aquí Si ya no estoy confundido Llego al mismo sitio ¿Vale al tren? Ajá Cajita Para, para, para ¿Qué es lo que estoy haciendo tío? Me he equivocado ¿Estoy viendo por aquí? ¿Puedo pasar por aquí? Sí Rezado de cristal Que tengo 149 Pues seguro que este también Vale para algo tío Aunque tenga ya 149 A ver ¿Qué hacemos con la caja? ¿A qué se está refiriendo Con eso servirá? No lo sé Pero veis que esto está levantado La caja no puedo sacarla de ahí Ah, pero si puedo ponerla Para saltar por aquí atrás Aquí sí la puedo poner en la caja Tío Porque siempre se tiene que romper todo Cuando encontramos opciones Aquí podemos ir a la derecha También se puede ir por abajo Claro, por abajo es por donde Iba a llegar al mismo sitio que antes ¿Verdad? Por aquí es por donde Ya estamos llegando A un sitio que Que no Que no Y que es por el que tenemos Que avanzar dentro del caldero A ver Otro nodo Sí, aquí pone claramente Subir a nivel del agua Así que sí Tiene que pintar que va a subir A nivel del agua Busca una manera de salir De la sala de bombeo Mira, sube la caja Se ha parado el agua Me parece que aún no puedo escalar Hasta el túnel Igual hay algo que pueda usar Para llegar a riel del muro Que algo que puedo usar Debe ser esta caja Aunque esta caja no se puede sacar de aquí Esto está completamente cerrado Desde aquí no puedo sacar la caja Parece que puedo salir por ese túnel Pero ¿Cómo llego hasta él? Yo creo que no puedo sacar esta caja de aquí ¿Dónde quiere que lo coloque? Allí he debajo del riel Pero ¿Y cómo muevo yo ahora la caja? La pregunta es ¿Cómo muevo yo ahora la caja? Lo intentaré desde más lejos Me temo que de aquí no la saco Debe de haber otro modo De acercarla a ese riel Es que yo no creo que tenga que tirar El gancho desde aquí, ¿no? No, más que nada Es que no voy a poder tirar El gancho desde aquí Porque no puedo coger la caja Directamente Estando en el agua No puedo coger la caja Hostia, ¿Quieres ahora Que baje el nivel del agua? Vale, vale, vale Entiendo Buah, no había caído yo en eso No había caído yo en eso Pero para nada, tío Bajar el nivel del agua, claro Para poder pasar la caja Por abajo A ver, y la caja que estaba Vale, la caja está aquí Bueno, debería poder mover la caja La caja sigue en el agua Ah, vale, pero hay que colocarla Vale, creo que ahora sí podría Vale, si la coloco aquí Justo coincide con la parte de esta Sí, diría que sí Diría que sí Que aquí es donde coincide Vale, y ahora para subir el nivel del agua Oh, mira Podemos engancharnos aquí Maravilloso Volvemos ahora a subir el nivel del agua Y ahora la caja Va a quedar perfecta Para directamente subirnos a ella Eh, sube, sube, sube Joder, mira que había quedado bien Mira que había quedado guapo, ¿no? Llegándose a la caja mientras subía el nivel del agua Y me he caído sin querer, la verdad Ya ha sido un conducto de vapor No sé qué ¿Esto es un cangrejo? Es un cangrejo sin caja Allí hay un chatarrero alfa Vale, ya tiene caja el cangrejo Eso es agua, tío Yo puedo pasar por ahí Mira, yo creo que no me voy a calentar mucho Yo no me voy a calentar mucho Este está allá afuera ¿El que viene, András? Tú Ah, qué guay Tú, quita el escudo Venga, va Eh Le he dado, eh Le he dado, pero no se le había quedado clavado el... Quita ese escudo, hombre ¿El cangrejo, por favor? Gracias Que te veo yo ahí muy animado Venga, tú Buenísimo Venga Venga Aguantas Pero seguro que no me aguantas unos pilotes Espera, el único pero que le pongo al lanzo a pilotes es que tarda mucho en cargarlo Tarda mucho en recargarlo Pero por lo demás Me parece un arma que está bastante guapa ¿Dónde está él, querida? Me están buscando Ya, ya, ya Me están buscando Y además Sé que me está buscando Bueno, para eso me va a hacer falta Me va a hacer falta una caja Aquí hay una Tira Vamos a poner esto por allí Me gusta ir de frente Y se está emitiendo señales para desactivarme el foco Vamos, que me importa poco Me lo voy a mandar igual Puedo trepar desde aquí Pero va a haber quitado un poquito más, ¿eh? Rápido Dio Hazme un respiro Hazme un respiro Hazme un respiro Solo estoy esquivando Vale ¿Y ahora qué? ¿Por qué subo hasta aquí arriba? Pero aquí no hay nada ¿Puedo seguir subiendo por aquí? ¿Por qué? No sé a dónde me llevará Vale, me lleva Hay que engancharse a uno de estos Siempre Siempre toca engancharse a uno de estos, ¿eh? Los calderos, tío Ahora ¿Hacia dónde? Pues no sé Estoy viendo el camino Sí, deberíamos llegar rapidito al núcleo, Valoy Deberíamos A ver ¿Dónde nos dejan esto, tío? Podría bajar aquí Pero voy a seguir, ¿no? Voy a seguir subiendo en principio Bueno Yo quería seguir subiendo Pero si me han tirado Es porque tenía que tirarme Eh, no Izquierda Sí Y otro Sautaje ¿A qué nos tendremos que enfrentar como máquina así guardada del caldero? Un desgarramareas, ¿no? Probablemente Caldero así, acuático Además creo que era el que había, ¿no? En el núcleo No puedo luchar contra eso con tanta agua Ah Pues habría que volver a la sala de bombeo a quitarle el agua Ah Qué guapo Vale, se trata ahora mismo de que no me vea Vale ¿Qué tal? Ah, un desgarramareas alfa Ah, vale Vale A ver que no me vea De momento no me vea De momento no se entera de que yo estoy aquí Vale, mira Este es el lobo que vimos, ¿eh? Veo ahí luz No sé si era por aquí Me quiere sonar que sí Me quiere sonar que eran más o menos por esta zona, ¿no? Más abajo Vuelvo a la sala de bombeo He hecho el truco del mapa, tío, porque es que no veo nada Veo muy poco aquí Debe ser como por aquí a la derecha Que no es aquí, es más arriba Vamos al círculo de entrenadas Fíjate, no No me jodas que es justo donde yo había abierto Justo donde yo había abierto, tío Ah, que era justo donde yo había abierto Vale Pues vamos a quitar este agua Volvemos al núcleo, chicos Se viene, ¿eh? Se vienen cositas, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, tengo los artén por el mango, pero ¿dónde está metido? El desgarra mareas Vale, estaba preparado para que me aparecieras así de frente, ¿no? Ok Eh, débil al daño eléctrico, si no me equivoco Vale, cuidadito Vale, eh, que desprendible A ver, le puedo sacar algún Dios, un creado Vale, 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 vale Vamos a hacer las cosas bien Vamos a dejarlo electrocutado Vamos a dejarlo electrocutado Y ahora ¿Qué le podemos soltar, tío? De arma que tenga Depósito de la cola Pero debe tener ¿Dónde están las armas, tío? Maneja disco A ver, maneja disco de arriba Eso, fuera ¿Algo más que podamos soltarle? No sé, todavía no se queda No sé cuánto La cola La cola se la podemos soltar, vale Cuidado que viene Vale, lo dejamos Otra vez Ahí está Vale Y ahora yo creo que ya podemos empezar aquí a darle duro Ahí, ahí, ahí Vale Uf Me he quedado ahora con agua de purga Con ese depósito que le he reventado Tiene un montón de depósitos, eh Quiero engancharle ese de ahí abajo No Por cierto, ha tenido que soltar El arma este que yo lo he soltado Ha caído por aquí Igual no es un arma utilizable A ver Disparo demoledor A ver No sé qué es eso Lo he probado, pero Creo que no ha salido tampoco de gran cosa Eh, vamos a hacer unos espésegos avanzados, ¿no? Incluso porque no unos virotes Nada, da igual Vale Eso va a explotar Y lo malo de eso es que Se queda ahora con el estado del agua de purga Pero mira Otra vez Otra vez lo dejamos así tocadito Venga En un ojo Venga Esa es la última Listo Pues chicos que se viene Se viene chicos El sabotaje del último núcleo de caldero Ahí está Todos los núcleos soteados Y todos los trofeos conseguidos Trofeo platino de Horizon 2 Por mi de West Mi primer trofeo platino en Playstation 5 Uff Y que mal ha quedado esto Con el Con el cadáver desde las remareas Por aquí, ¿no? Pero bueno Chicos Ahí está Con esto Trofeo platino de Horizon 2 Forbidden West No me ha pasado el juego al 100% Es curioso, ¿no? Normalmente para el plantino es Tienes que pensar el juego al 100% Para este juego no Para este juego no ha sido necesario Pero ha sido breve Evidentemente lo hemos completado Prácticamente todos Y que hemos hecho Juego de historia principal Evidentemente Y todas las historias secundarias Eso también lo hemos hecho Nos ha quedado por hacer los recados Algunos puestos de estos De los rebeldes Poca cosa más Los coleccionables Los he cogido a casi todos Pero no todos El caldero habrá estado Bombeando el agua Para liberar máquinas acuáticas Muy bien Vale Ya aparece como completado Sí De hecho, lo siguiente que aparece aquí Ya son los datos De los hijos de Prometeo Que esto es un recado Y la verdad Esto de los hijos de Prometeo Tío, yo no sé ni en qué ha quedado No sé ni en qué ha quedado Voy a salir del caldero Voy a sabotear ya casi todas las máquinas No tengo las mejores armas tampoco Que bueno Sería un aliciente Para seguir jugando Conseguir todas las armas Conseguir todos los autajes Podría estar bien, ¿no? Pero Bueno Hemos completado el platino Y creo que eso es Suficiente Sí, sí Tienes que sacudirte un poquito El agua No sé si os habéis fijado Llevo la misma armadura Que llevaba antes Pero con tinta y tal Chicos Estamos completados ¿Hemos visto todas las máquinas? No Mira, no hemos visto Una espina mortal alfa Ni un garra de diente alfa Ni un torero mamut alfa Ni una reptíbula alfa Ni un garra de la alfa Yo no he empezado Oye Hay muchas que no hemos visto, ¿eh? No sé dónde aparecen estas máquinas Pero no las hemos visto Y el acorazado Solo lo he visto acorazado alfa No he visto el acorazado normal Bueno No he visto O no lo he No he deseado con el Con el foco Que también puede ser eso Bueno, los coleccionables Lo que decía Mira, por aquí He cogido bastantes Pero no los he cogido todos De hecho, solo te pide Uno de cada uno Y esto que son tres De esto que son tres Ni siquiera te pide Y no sé lo que es No sé lo que es porque no tengo ninguno Pero bueno, chicos El juego está completo Si no es al 100% Es un porcentaje Muy alto Horizon 2 Forbidden West Ya os conté un poco En el último episodio de la serie Mi opinión del juego Un juego que me parece brutal Y aquí Vamos a poder ver Ese rastreador de trofeos Que pone ya Progreso 100% Trofeos de seguimiento Aparecen aquí Y claro, ya no aparece ninguno Porque estamos A ver, ¿esto qué es? A ver, establecer ¡Hostias! ¡Hostias, qué guapo! Mira, que te lo puedes poner Hostias, que te lo puedes poner a jugar Mientras tienes aquí los trofeos abiertos ¡Hostias, qué guapo, tío! Hostias de Playstation 5, chicos Hostias de Playstation 5 Bueno Podemos entrar a la lista de trofeos Yo creo que no hay ningún trofeo difícil La verdad, es un platino bastante sencillito De hecho, el juego, mira Es que lo vais a ver aquí El juego me lo pasé 18 del 4 a las 7 y cuarto Y menos de 24 horas después 19 del 4 a las 16 y 13 Tengo el platino, oscuro Menos de 24 horas después Y... Joder, con un descanso de por medio, ¿no? Que... Que está muy bien, chicos Está realmente bien Eh... No sé, es que comentar algún trofeo Es que no... No ha habido ningún trofeo difícil La verdad, es que... La mayoría de trofeos los he ido consiguiendo A medida que jugaba el juego Y... Los que me han quedado Eran de cosas como lo de Asalto mecánico Que la verdad que no lo había jugado Los desafíos de la arena No las había jugado tampoco Eh... El conseguir un coleccionable de cada tipo Me faltaba el mirador No había visto ningún mirador El resto ya tenía al menos Uno de cada tipo Eh... No sé La perseverante Esto es cuando terminas todos los... Todos los... Combos cuerpo a cuerpo Tienes que hacer en las distintas arenas De los... De los Tenac Eh... Este por ejemplo No lo había hecho Tres atondos mejorados al máximo Oye, pues no lo había hecho He cogido uno de los más simples Y... Y lo he mejorado al máximo Y ya está Es que no sé No hay... No hay mucho más, eh Es que no hay... No hay mucho más Bueno, las flores de tinte Tampoco había usado todos los tintes Tampoco lo había hecho yo mucho caso Bueno, pues Lo usas una vez con las flores Y ya está Que no tiene... Es que no tiene mucho misterio La verdad No es un platino para nada difícil Es un platino sencillito Eh... Que se disfruta De ganar Conseguir Y... Chicos, con esto Completado Horizon 2 Forbidden West Juegazo Absoluto Recomendación absoluta Para todos aquellos que Tengáis una Playstation 5 Y que no lo hayáis jugado aún Y no sé cuál es el siguiente juego que subirá Pero... Espero que se llegue por ahí Por el canal Viéndolo Apoyándolo Con mucho más Chicos Lo próximo a Horizon 3 Horizon 3 ¿Cuándo? Horizon 3 ¿Cuándo? Para el 2025 Por lo menos no Por lo menos para el 2025 Vaya Pero que habrá un Horizon 3 Parece bastante evidente Si hay un DLC Si saliese un DLC del juego Lo tendríais aquí Pero yo creo que no hay ninguna información De momento de que vaya a salir ningún DLC Si saliese Repito Tendríais el contenido de todo el DLC Aquí en el canal ¿Qué no? Pues lo próximo que veremos esta saga Y de Aloy Será en Horizon 3 Chicos Gracias Por ver este vídeo Por seguir la serie Y nos vemos Muy pronto Con más Tendréis alguna serie Pronto Próximamente En el canal Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau Chau